Al principio, si es cierto, nos hicieron un par de ocasiones por errores nuestros totalmente. Y cuando llegábamos hacíamos daño, luego ya vino el penalti, el gol, entonces el partido cambia, realmente cambia. Y bueno, me hubiese gustado jugar mejor, con mucha más fluidez, o haber tenido un poco más el balón, pero cometimos muchos errores, el medio campo lo perdimos en la primera parte. Y luego nos tocó sufrir. La tensión, el querer ganar, pues nos tocó sufrir, es un buen equipo de todas maneras. Y sin hacer un buen partido ganar, pues yo creo que hoy es lo más importante. Si miramos el resultado, bueno, cualquier explicación vale. Hay cosas que mejorar, y si es cierto que a lo mejor a algún jugador le pasó factura la semana, no lo sé, no debería haber sido así. Pero bueno, sí es cierto que no estuvimos todos los finos que deberíamos. Sobre todo porque a mí me parecía que durante la semana estábamos con mucha chispa, y el equipo estaba bastante bien. Pero bueno, al final se ganó, y yo creo que es la única lectura que tendríamos que sacar ahora mismo.